Mire, yo quiero plantear una cuestión de privilegio contra el señor Jefe de Gabinete. Estuve pacientemente esperando, Ministro, que usted explicara acerca de si la oposición somos buitres. Se lo ha pedido, perdón, quiero hablar cinco minutos. He respetado al señor Jefe de Gabinete, perdón, es una cuestión de privilegio, está previsto en el reglamento de la Cámara y se lo puede plantear. No, 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 pero por favor diríjase a la Presidenta. Sí, Presidenta, discúlpeme. He respetado y conozco hace mucho tiempo al señor Jefe de Gabinete y he formulado mis preguntas de una forma respetuosa y he escuchado respetuosamente, aunque no coincida en muchos casos, la respuesta del señor Ministro. Y estuve esperando, tal cual lo presentara el diputado Negri y el diputado Pinedo, una respuesta acerca de la calidad de buitres de quienes integramos la oposición. Como yo integro este bloque, señora Presidente, yo considero que buitres son los que atentan contra el país y quienes atentan contra el país deben ser severamente castigados. Los que pensamos distinto o los que pensamos que tal o cual proyecto no ayuda al proyecto de desendeudamiento o de salir de la situación, yo no me considero incluido dentro de los buitres. Y no considero que otros pares míos que presentan otro proyecto estén atentando contra el país. Yo estoy seguro que por distintos caminos todos pensamos que a la Argentina le vaya bien y esperé que el señor Jefe de Gabinete pidiera disculpas a este Congreso, porque acá lo hemos recibido bien al señor Jefe de Gabinete, lo hemos tratado muy bien y hemos escuchado sus respuestas muy respetuosamente. Sin embargo, considero que me sigue faltando el respeto porque hasta el momento ni siquiera me ha explicado. Y si hay algún buitre acá, seguramente nosotros vamos a sancionarlo con toda la fuerza de la ley. Porque mire, si hay algo que yo tengo claro, es que los ciudadanos de a pie, como muchos y como somos muchos los que andamos por acá, necesitamos que a este país le vaya bien. Aunque pensemos distinto al oficialismo, aunque pensemos que las medidas no son las mejores, y si al país le va mal a muchísimos argentinos, a 40 millones, salvo a unos pocos le va a ir mal. Entonces yo le pido al señor Jefe de Gabinete que nos diga quiénes son los miembros buitres de la oposición que conspiran contra la República Argentina, si no considero que nos está faltando el respeto. Muchísimas gracias, Presidenta.